Bienvenidos al Centro Cultural Carlota Petrina, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Brownsville, Texas, muy cerca del puente internacional que conecta Matamoros-Tamaulipas. Este edificio tiene más de 100 años de antigüedad y es considerado un edificio histórico. La comunidad de Brownsville participa en los diferentes eventos, talleres y clases que tenemos para ofrecer. Muchos niños y sus familias nos visitan porque hay actividades para toda la familia, desde los más pequeñitos hasta los abuelitos. En Carlota Petrina contamos con un gran equipo que comparte su talento y tiempo para promover la educación a través de la lectura, la cultura binacional, el arte, la música, la pintura, el teatro, el cine, eventos comunitarios, juegos, presentaciones y producciones culturales. La mayoría de nuestras presentaciones son producto del talento de nuestra comunidad infantil. Gracias al gran apoyo de la ciudad de Brownsville, muchas de las clases toman lugar en la Academia de Artes, Brownsville George Ramirez Performing Arts Academy. Aquí, nuestros estudiantes aprenden a tocar diferentes instrumentos, como la guitarra, el piano, el violín y el cello. Como parte cultural de nuestra región, también impartimos clases de acordeón y bajo sexto, incluyendo percusiones y batería, para que más adelante los alumnos puedan ser parte del conjunto Victoria integrado por jóvenes y niños. Además, contamos con un programa nuevo de mariachi juvenil. También, contamos con clases de baile para niños y niñas a partir de los tres años. Estas clases incluyen ballet, tap, baile de salón, baile folclórico mexicano y flamenco. Gracias al gran apoyo de la comunidad, hacia nuestra organización Roca y a nuestro centro cultural, podemos seguir ofreciendo actividades para toda la familia, las cuales enriquecen nuestra calidad de vida y podemos así seguir disfrutando de nuestra cultura binacional. Esperamos y nos visites pronto, para poder disfrutar juntos de todo lo que se lleva a cabo en el Centro Cultural Carlota Petrina y en la Academia de Artes de la ciudad de Oronsville. Nuestra comunidad se siente muy honrada en poder compartir lazos culturales, en especial el Día del Niño, que siempre celebramos con juegos, cuentos y cantos. Hasta la próxima.